¿Qué es la Federación Panameña de Taekwondo? 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 Taekwondo está creciendo en nuestra región. Los padres lo han dicho, dicen, hay muchas niñas, hay bastantes varones. Y es algo que estamos creciendo en la región y es bueno. Así que igual en Panamá estamos haciendo lo que podamos hacer humildemente para desarrollar nuestro deporte. Yo pienso que el atleta tiene que adaptarse a todas las evoluciones. Eso es parte de nuestro deporte, de la vida del atleta y tiene que ir a adaptarse. Yo pienso que simplemente hay un reglamento para buscar mejores habilidades para desarrollar el combate técnicamente. Como lo veo, lo veo bastante bien. Alguna gente lo va a ver de otra forma, pero realmente creo que el reglamento va dirigido a no demorar un combate, a no demorar el espectáculo y ser más efectivo, más atinado con los resultados. Pienso que sí, que podemos ir mejorando porque se han hecho muchos cambios buscando eso, buscando mejorar. Así que la verdad, como no está escrito en piedra, si hay algo que arreglarle y ajustarle, se verá en el camino. Y pienso que es lo correcto. Pero hasta ahora, nosotros hemos hecho, todos tenemos el mismo tiempo de cambio. No es que uno cambió, que otro es diferente. Y la verdad que los muchachos se han acoplado y se han adaptado a las nuevas reglas rápidamente. Desde Dominicana, de Puerto Rico, perdón, hasta aquí. América lo ha hecho bastante bien en el nuevo reglamento. Gracias por ver el video.